Carlos Adrián Morales puso fin esta tarde a 20 años de carrera como futbolista profesional, misma que inició el 13 de septiembre de 1998, defendiendo la camiseta de Morelia en un juego ante las Chivas en el Estadio Morelos. Esta tarde, el mediocampista de 38 años, publicó una carta en sus redes sociales donde se despidió del balompié, agradeciendo a su familia, amigos, compañeros y a los siete equipos, Morelia, Pachuca, Tigres, Toluca, estudiantes tecos, Santos y Lobos Vap, que le abrieron la oportunidad de jugar en la primera división. Sin dudarlo fue un sueño cumplido, y poco a poco me hice la idea de que los últimos 90 minutos estaban por llegar. Entiendo que llega el momento de abrir un espacio en el rincón de los objetos sagrados para colgar y enmarcar los botines. En un abrir y cerrar de ojos, 20 años de carrera como profesional aparecen en mi subconsciente como si fueran jugadas narradas que integran recuerdos inmemorables. Hoy digo adiós, agradeciendo siempre a mi familia. Agradecimientos para todas y cada una de las personas que estuvieron en este partido que hoy llega a su silbatazo final. Gracias eternas a cada uno de mis equipos y compañeros, pero sobre todo, gracias al fútbol, escribió el originario de La Piedad, Michoacán, lugar donde dio sus primeros pasos en el balompié punto a lo largo de estos 20 años. Carlos Adrián levantó cuatro títulos de liga con, Morelia, Pachuca, Toluca y Santos, pero también le tocó pasar el trago más amargo, precisamente en el último torneo, descendiendo con Lobos Guap, aunque al final el equipo se mantuvo en el máximo circuito. Más noticias en MSN de los nueve jugadores que más se han revalorizado después del Mundial. Galería de 90.000.